En base a los sondeos, a los estudios de opinión que hemos tenido, extraordinarios resultados. Ustedes saben que hace unos meses cantaban victoria y que iban a ganar todas las gubernaturas. Hoy les podemos decir que de manera clara y de manera contundente, con las encuestas de salida que nosotros tenemos, de manera clara y de manera oportuna, vamos arriba con claridad al cerrar en el estado de Campeche. Lo va a ganar la coalición, va por Campeche. Estamos arriba, estamos arriba en el estado de Nuevo León, estamos arriba empatados en Tlaxcala, en Zacatecas, en Michoacán, en Guerrero, en San Luis Potosí y en Colima.